Estamos con pago anual de tasa que está venciendo a fines de enero. La verdad que ha ido incrementando año a año los contribuyentes que han elegido esta forma de pago por los beneficios. Hay un descuento de dos cuotas y además no sufre todas las actualizaciones. Que con respecto a las actualizaciones es importante aclarar que a partir de este año, 2024, según lo que establece la ordenanza tributaria, las readecuaciones de esta unidad tributaria se van a hacer en los meses de enero, abril, julio y octubre, trimestralmente. Años anteriores era cuatrimestral, pero bueno, por los efectos de la inflación y a efectos, vale la redundancia, que el vecino no sufra tanto el impacto, se decidió hacerlo en periodos más cortos de manera cuatrimestral. Entonces, pagando en términos, ¿son dos meses? Así es. El beneficio es el descuento de dos meses, pagan 10 boletas en vez de 12 y obviamente también algo que es muy importante, que se ha tornado muy importante en los últimos años debido a los altos niveles de inflación, no sufre las actualizaciones trimestrales que se van a dar este 2024. Bueno, ¿qué otros beneficios hay pagando, digamos, todo el año? Bien, según también lo establecido en la tributaria vigente para 2024, para el régimen simplificado del derecho de registro, estos son pequeños monotributistas de la categoría A a la F, también tienen un mismo régimen de beneficios, el pago anual que contempla el ahorro de dos periodos y también los ajustes. La fecha disponible de este pago anual es hasta el 9 de febrero de este año. También con respecto al régimen simplificado, los contribuyentes que pertenecan a este régimen deben recategorizarse, la recategorización está vigente desde el 1 de febrero al 23 del febrero y se puede hacer de tres formas. Una, a través de la aplicación MIA, directamente crean su usuario y cargan las constancias de monotributo allí, de esa forma ya están recategorizados. Otra, enviando un correo electrónico a dry.avellanea.gov.ar, también enviando una nota que está colgada en la página del modelito y la constancia de inscripción o de manera presencial. Esas son las tres formas que tienen que hacerlo sí o sí los contribuyentes que pertenecan a este régimen, que es mucho más beneficioso que el régimen general para grandes contribuyentes. De acuerdo a lo que se puede saber, bueno, esto, el resumen del porcentaje de gente que se ha adherido, seguramente lo va a tener en el transcurso de los días, pero ¿cómo venía la adhesión, digamos, a tratar de pagar todo el año? Venía bastante tranquilo en cuanto a porcentajes, sí venía creciendo considerablemente. El año pasado fue un 8% de la cantidad de contribuyentes que optó. Para mí, por lo que estamos viendo, este año va a ser un porcentaje mucho mayor, sobre todo porque, como decíamos anteriormente, a los niveles de inflación tan altos, se empezó a tornar muy ventajoso. Además, este año, en la misma boleta de tasa, ya incluimos en la parte superior el pago anual para que todos los vecinos se enteren, digamos, porque eso también es un temita que pasaba antes, y en la parte inferior el vencimiento del mes. Entonces, de esta forma, todos los contribuyentes se enteraron de este beneficio. Y, bueno, ¿esto le sirve, digamos, qué significa para las arcas municipales y este tipo de tributos? Sí, en realidad está bueno porque para a partir del mes de enero, que es donde se refuerzan un poco los ingresos, sobre todo en esta situación macroeconómica compleja, a nosotros nos beneficia. Y también, al mismo tiempo, y sobre todo, lo que nosotros queremos dar es un beneficio al contribuyente que cumple en términos y formas con este pago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!